Mi gran amor Si no es por ti Mi vida vacía Sin luz estaría Mi gran amor Quisiera ser Mendigo rey centinela De tu querer Poder soñar Sin despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Ah, ah, ah Ah, ah, ah Mi gran amor Te conocí Pues siglos antes de encontrarnos Te presentí Mi corazón Por tu pasión Sin darme yo cuenta Se ha vuelto Mi gran amor Mi gran amor Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Así que si no te queda Uy sin вопрос Y siempre tuya miedo Y siempre tuya throughout